Si te gusta la pesca de la alubina, la pesca de la anjoba o la pesca de la trucha, eres muy bienvenido a Master Pesca. Aquí vamos a hablar de señuelos, de técnicas, de especies, de zonas de pesca y un montón de cosas más. Así que suscríbete, dale a la campanita porque esto empieza ya.